Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me plantee siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Que he dado todo lo que pude dar Y ahora tú te vas así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas y yo Que me pierdo entre la nada Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has sido Si es que te has cansado Y ahora me echas a tu ruido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas y yo Que me pierdo entre la nada Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas Y tú te vas Y tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama que arde en el fondo de mi corazón Y ahora tú te vas así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas y yo Que me pierdo entre la nada Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas Y tú te vas 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 Y tú te vas